Pablo Saavedra es director de tecnología de la empresa Spark Digital. Nos va a contar un poco los aportes que se hacen desde la empresa en particular y en general desde la industria, desde el sector privado, cómo se trabaja con el software libre. Nos parecía una mirada importante de tener en este encuentro. Y luego vamos a escuchar a José Fantasía, que es miembro de la cooperativa de desarrollo de software libre Geneos, que es una cooperativa acá de Tandil. Y bueno, vamos a ver también cómo se relacionan los valores del software libre con los valores del cooperativismo en un ámbito laboral. Finalmente, bueno, vamos a dar un cierre a la actividad. Así que, bueno, les agradezco a todos por estar acá, por participar y por acompañarnos hoy. Bueno, ¿se escucha? Sí. Bueno, me llamo Pablo Saavedra, como me dijo Manu. Trabajo en Spark Digital. Para los que no la conocen en la empresa, somos una empresa que ofrece servicios de desarrollo de producto y diseño de producto a empresas de Estados Unidos, en general de lo que es medios y entretenimiento. Empresas de publicidad, estudios de cine, canales de televisión. La idea es hablar un poco de cómo usamos el software libre. Y bueno, no sé cuánto ustedes trabajan en empresas, pero creo que hablo por el 100% de los programadores, que hoy en día sin software libre no se podría trabajar directamente. Acá se ha concentrado mucho en hablar por ahí de sistemas operativos y programas utilitarios libres. Nosotros usamos también lo que se llaman frameworks y librerías, que son piezas de código que hace la comunidad para resolver cierto tipo de problemas que son comunes a todos los desarrollos de software. Eso te permite concentrarte en resolver el problema del cliente con el que estás trabajando y ya tener ciertos problemas resueltos, como, no sé, cómo exponer una página web, cómo hacer animaciones en una página web y ese tipo de cosas. ¿Sí? Y la verdad que es súper útil a la hora de desarrollar. Y bueno, yo hace más de 11 años que trabajo en un software y siempre usé frameworks y librerías open source. Y uno siempre trata de contribuir de vuelta cuando uno puede. Dentro de lo que es el desarrollo de software libre, las empresas que proveen servicios como Spark Digital tienen ciertas limitaciones porque el contrato con los clientes, el código que producimos es propiedad de los clientes, entonces no tenemos la autoridad nosotros para hacer open source. Pero, si lo que tratamos de hacer es contribuir de vuelta a las librerías que sí usamos, que ya son open source, o las librerías que podemos llegar a desarrollar, o pedazos de código que podemos llegar a desarrollar para resolver problemas puntuales que pensamos que pueden ser útiles para otros desarrolladores que vengan atrás, tratar de hacerlos open source. Ahora, una cosa muy importante, sobre todo cuando uno trabaja en una empresa que produce software privativo, como es el que producimos nosotros, es cuando uno usa una librería open source, hay que ser muy consciente de la licencia que uno está tomando y respetarla. Porque, bueno, hoy hablaban de licencias de crackear programas y demás. El software libre no tiene el mismo tipo de restricciones, pero sí hay ciertas restricciones cuando uno desarrolla un software libre. Hay ciertas licencias que exigen que si uno usa software con esa licencia, como por ejemplo la GPL, no sé si cuántos escucharon hablar de ella, automáticamente el software que uno produce tiene licencia GPL, tiene que tenerla porque es un requisito de la licencia. Entonces, si uno va a usar una librería que es GPL, por ejemplo, tiene que ser consciente que lo suyo también tiene que distribuir el código y hacerlo libre. Si no está dispuesto a hacer eso, tiene que parar una licencia comercial. Hay varias licencias de ese tipo, por ahí la que más se usa hoy en día es la licencia Apache, que es una licencia muy permisiva y que permite empaquetar software y llevarlo y entregarlo a clientes sin ningún tipo de restricción. Hay otras librerías como LGPL, que es una versión disminuida de GPL, que permite hacer lo mismo que el Apache. Y una que es un poco más restrictiva, incluso la GPL, que es la AGPL, que lo que hace es, si uno, por más que no distribuya el software, si uno lo corre en un server ofreciéndolo como servicio a clientes, que es lo que hacen hoy en día el 90% de las empresas, también tiene que distribuir el código fuente. Entonces uno tiene que ser consciente de eso y tratar de respetarlo como respeto, digamos, a los que hicieron lo que uno usa. ¿Cómo contribuimos nosotros al software libre? Bueno, ya dije, por ejemplo, tratando de arreglar bugs o reportar bugs, uno puede llegar a encontrar. Nos ha pasado en casos de librerías que hemos usado, que encontramos algún problema y la solución era medianamente fácil o la pudimos hacer sin tener que meternos demasiado en el código. Contribuir un patch a la librería, o sea, decir, tenés este bug, se soluciona con este cambio y eso se incorpora al release principal del software y después el resto de los usuarios de esa librería se van a beneficiar. También hay formas de, se pueden contribuir módulos que uno pueda hacer. Por ejemplo, hay gestores de contenido, que usan distintos módulos, que muchos son de código abierto, uno puede contribuir también con los módulos y para que el resto de la gente lo use cuando los solvíe un problema que no es específico de un cliente. También se puede contribuir con documentación, hay muchas librerías que están muy enfocadas a la gente en el código y no está bien documentado cómo se usa, entonces uno a medida que va descubriendo cómo se usa, o ganando experiencia, también puede contribuir con eso. o incluso compartiendo su conocimiento, su experiencia en foros como Stack Overflow, lista de distribución de esas mismas librerías que uno usa. De eso que les conté, hemos hecho la mayoría de las cosas. Otra cosa que también hacemos, o un caso particular que estamos haciendo ahora, es, hay gente que no está trabajando para ningún cliente en particular, entonces una cosa que decidimos hacer es, junto con otros chicos que trabajan con nosotros, que tienen una aplicación para el recorrido colectivo de Mar del Plata, que está solamente en la versión Android, no es una versión que ande muy bien, nosotros decidimos para que nuestros desarrolladores mobile que no tenían proyectos pudieran ganar un poco más de experiencia, hacer algo productivo, digamos, y que ellos se sintieran productivos, hacer la nueva versión Android de esta aplicación y una versión iOS, esa la hicimos completamente open source, está el código en GitHub para el que lo quiera ver, la versión Android ya se está distribuyendo, la iOS en un mes más o menos va a salir la distribución a la app store. Ahora, ¿por qué una empresa produce software open source? Es un poco lo que decía Hugo más temprano, hay muchas formas de que una empresa se pueda beneficiar con el software libre. Por ahí Google no es el mejor ejemplo, porque el negocio de ellos hace publicidad, hacen cosas, los desarrolladores hacen cosas en el tiempo libre y las contribuyen, pero no es que tienen un modelo de negocio alrededor de eso. Pero sí hay otras empresas que han hecho productos, como caso, les puedo nombrar a Cassandra, que es una base de datos no relacional muy conocida, que tiene toda una empresa que se llama DataStacks detrás, la base de datos es completamente impensosa, hay una comunidad muy grande que contribuye a eso, y DataStacks lo que hace es ofrecer servicios de eso, de consultoría sobre esa base de datos, herramientas que no están disponibles en la versión open source, un caso parecido también, no sé si escucharon alguna vez de MongoDB, es un caso bastante parecido a eso, ese es un beneficio monetario directo que puede tener. Otras empresas se benefician con publicidad, por ejemplo, o sea, marketing para la empresa, Netflix, por ejemplo, que todos lo conocen, es una empresa streaming de video que no tiene nada que ver ofreciendo servicios de software, sí tiene una infraestructura que es gigante para poder servir todos los videos que tiene, y tiene un montón de herramientas para testear esa infraestructura, para validarla, para automatizar cosas que a ellos les resultaba tedioso hacer manualmente, y todo eso lo contribuye a Open Source porque no tienen ningún interés en quedárselo a ellos, también lo que te genera ser algo open source es tener una comunidad de testers muy grande, de gente que lo usa, te reporta base, y eso se puede mejorar así, y el software evoluciona más rápido realmente, como decía Hugo, más temprano. ¿Qué más? Bueno, y en general, uno trata de usar siempre el software libre, tanto para producir las aplicaciones, más que nada porque a uno le gusta entender, también como decía Hugo, uno le gusta entender por qué está funcionando lo que está usando de la manera que está funcionando yo, en lo personal por ejemplo no me imagino usando una librería sin poder entrar a ver qué hace cierta función, o poder recorrer el código a ver qué es lo que está haciendo, cómo está funcionando. Es una fuente de aprendizaje muy grande, yo mucho de lo que aprendí de diseño de software fuera de lo que fui a la facultad, fue mirando aquella fuente de una librería que se llama Spring a la Java, que es una de las librerías más completas que hay hoy en día para hacer aplicaciones, y uno siempre tiene que tratar de, de la misma manera que uno se benefició con lo que pudo usar de open source con el esfuerzo de otros, tratar de contribuir aunque sea un poquito de su tiempo o algo de su conocimiento para que el resto de la gente también pueda beneficiarse y no empezar de cero cuando uno agarra una librería de open source nueva, o cuando encontrar un bug y no reportarlo, eso es un poco egoísta también y uno tiene que tratar de evitarlo, incluso estando en empresas de servicios. No sé si hay alguna pregunta de lo que dije, para hacer un poquito más o menos. Disculpen, no me gusta ninguna. Seguramente van a ir cayendo las preguntas en un reto. Bueno, gracias. Bueno, un aplauso. Muchas gracias, Pablo. Creo que los que trabajamos en sistemas, en informática, sabemos que día a día, digamos, todas las herramientas que usamos, quizá a veces no por algunas limitaciones del negocio, del cliente, no lo que producimos termina siendo libre o liberado, pero sí gran parte de las herramientas que usamos día a día, nuestro cajón de herramientas, en gran medida es software libre, se basa en software libre. Eso es fundamental para, sobre todo pienso en las empresas más chicas que están arrancando, que no pueden costear gastos de licenciamiento y demás. Y de hecho, hoy en día es una realidad, casi no es una decisión que se toma, es un hecho que los informáticos y las empresas, los empleados, vamos y optamos directamente por las herramientas libres. Sabemos que la infraestructura de internet o de la llamada nube, digamos, en gran medida, en gran porcentaje, se ejecuta, corre sobre software de código abierto. Así que, bueno, muchas gracias, Pablo. Vamos a pasar ahora a José, Pepo, fantasía, miembro de la cooperativa GENEOS. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecerle a los compañeros y a las compañeras por la organización del evento. Siempre estos eventos son centrales y fundamentales para lo que es la divulgación del software libre. Y muchas gracias también por darnos el espacio para venir a hablar de cooperativismo, que es algo en general, hay pocos espacios que tenemos para contar un poco de qué se trata el movimiento cooperativo y de qué se trata lo que hacemos nosotros desde GENEOS. GENEOS es una cooperativa de trabajo que basa su modelo de negocio en la implementación y el desarrollo de soluciones basadas en software libre. Sobre software libre, creo que todos los que me antecedieron, digamos, han dicho todo lo que uno podía querer decir y muy claramente, profesores míos de la facultad, que fueron también los que nos abrieron un poco el camino a la importancia del software libre. Entonces, un poco la idea es contar y charlar sobre lo que entendemos nosotros que tiene que ver en esta relación que se da entre el cooperativismo y el software libre. Y creemos que el cooperativismo y el software libre son como una cosa complementaria que se autodetermina mutuamente. Esto básicamente en base a lo que tiene que ver con una base filosófica de principios que hace a los dos proyectos políticos, a los dos movimientos, a las dos filosofías que hay detrás de estas dos palabras, ¿sí? Software libre y cooperativismo. Hablar un poco de cooperativismo es hablar puntualmente de esto, del proyecto político que busca transformar esta relación social que hay en el trabajo a partir de que el trabajador autónomo, ¿sí? El trabajador viene a cambiar un poco la concepción que el sistema en general nos presenta, ¿no? En general nos educan desde el secundario a la facultad para ser empleados de empresa, digamos. Nosotros entendemos que hay un sistema que tiene como objetivo formar trabajadores para las grandes empresas y para un mundo del trabajo que es solo un mundo. Así que tal vez es como el más, digamos, mediáticamente, a nivel de educación como presentado. Pero nosotros entendemos, como hay algunos eslogans como muy difundidos en la universidad, que otra economía también es posible. Y esa economía tiene que ver con un cambio de paradigma en cuanto a la posición que asumimos nosotros como trabajadores. Y eso es lo que intenta el cooperativismo. Plantear que el trabajo es otra cosa, esto de tener que levantar, mirar a las ocho de la mañana, trabajar hasta las seis de la tarde, estar cansado, renegar contra un patrón, ¿sí? Y no disfrutar fundamentalmente del trabajo. Nosotros entendemos que el trabajo es fundamental para el desarrollo de la conciencia de las personas. Y como trabajadores no podemos dejar que algo tan importante se pierda en un trabajo que tiene un formato que no nos hace felices. Entonces, lo primero que pensamos al momento de un trabajo autogestionado y después como una evolución de ese trabajo autogestivo fue el trabajo cooperativo, porque es ese trabajo con otros. Es ese trabajo que nos cambia de un sujeto individual a un sujeto colectivo. Entonces, nosotros pensamos que ahí aparece la base más importante y tiene que ver con la felicidad con la que nosotros vamos a trabajar y llevamos adelante un proyecto que excede lo económico para transformarse en un proyecto mucho más importante, el desarrollo profesional, el desarrollo humano. Y el cooperativismo, en ese sentido, nosotros entendemos que es el formato que de alguna manera nos permite a nosotros hacer una síntesis, tal vez, de todas estas ideas. Pero tener una cooperativa no es muy sencillo en este mundo. Básicamente porque vamos a contramano en el mundo. Porque el sistema dominante en la estructura económica no tiene nada que ver con los principios que defendemos nosotros del cooperativismo. El cooperativismo tiene una serie de principios básicos que tienen que ver con la cooperación, la solidaridad, el desarrollo local, el trabajar con otros, la cooperación intercooperativa y fundamentalmente el ancraje del trabajo social. La responsabilidad social, pero no entendía tal vez como la responsabilidad social empresaria que llevan adelante algunas empresas. Nosotros entendemos que el trabajo social es otro, es meter las patas en el barro básicamente, es trabajar codo a codo con otros para solucionar problemas con una raíz estructural difícil y compleja. En ese sentido entendemos que la estructura actual del sistema económico, del sistema de trabajo, choque y genera un conflicto con lo que nosotros defendemos. Y ese conflicto hay que ver cómo lo resolvemos desde el cooperativismo. Y principalmente lo que nosotros entendemos es que nosotros queremos un mundo distinto, relaciones sociales y trabajo distinta. Nosotros queremos trabajadores que sean los artífices de su propio destino. No queremos trabajadores que tengan un desarrollo profesional atrás de las reglas que le imponen todo el tiempo empresarios. Nos parece que estudiamos, un esfuerzo muy importante de todos, un esfuerzo muy importante del estudiante, de su familia, del Estado. Y eso tiene que corresponderse también con un proyecto futuro de profesional que tenga un fuerte componente de compromiso social. Porque nosotros que tuvimos la suerte de ser egresados de la universidad pública tenemos que entender que eso también nos genera un compromiso personal. Personal con un Estado y un pueblo que colaboró para que esta educación pública se sostenga, sea una educación pública de calidad y que promueva la formación de personas que deberíamos estar pensando en los problemas que tenemos como sociedad a la hora de pensarnos en el desarrollo profesional. Así entendemos nosotros el cooperativismo y así entendemos la manera de llevar adelante una propuesta por un lado de empresa, porque somos una empresa, pero con un formato distinto, con objetivos distintos, con principios distintos y con una manera de organizarnos distinta. Basar la horizontalidad, en esta cuestión de que todos tenemos el mismo peso en la toma de decisiones, el respeto al trabajo del otro. Esos principios para nosotros son innegociables y son la raíz de nuestra identidad como trabajadores. Y eso nos parece importante compartirlo para que se tengan en cuenta que esto también existe, que hay otros modelos posibles y que estos modelos ponen el eje en el desarrollo de las personas. Como hay otros modelos que entendemos ponen el eje en el desarrollo del capital. Entonces es importante para nosotros contar esto que somos y esto que entendemos que es importante para el desarrollo social. Y bueno, en este esquema nosotros entendemos que ahí aparecen muchos de los puntos en común que tiene el cooperativismo con el software libre. el desarrollo de las personas, el valor de las personas, el valor de compartir y el valor de desarrollar proyectos comunitarios. La cooperativa es una comunidad. Nosotros somos seis compañeros que, aparte de ser compañeros de trabajo, de formar una empresa, vamos generando esta comunidad. Somos amigos, generamos un montón de cuestiones por fuera del trabajo. Y eso también tiene que ver un poco con la filosofía del software libre, la comunidad, el trabajar en conjunto, el solucionarle problemas a otros, el invertir nuestro tiempo en solucionar problemas ajenos que muchas veces no tienen directamente que ver con cosas que nos pasan a nosotros. Entonces ahí se empiezan a dar una serie de cosas que por esto que nosotros decimos que el software libre y el cooperativismo se autodeterminan. Son los dos modelos más naturales para terminar haciendo una síntesis de algo mucho más potente y más fuerte. Nosotros entendemos que el cooperativismo tiene que tener su modelo productivo en lo que hace la tecnología y fundamentalmente el desarrollo del software en base al software libre. Y también que el software libre debiera determinar por generar esta cuestión de la identidad de lo colectivo y del trabajo y la importancia de ese trabajador que estamos formando. Entonces, y ese trabajador, entendemos que su relación respecto de su responsabilidad social, de su proyecto profesional, el espacio que mejor lo representa es el cooperativismo por esto que les cuento. Ahora bien, nosotros desde GENEOS estamos legalmente conformados desde 2015 después de un año y ocho meses de un proceso bastante complejo de conformación porque también eso es a lo que nos enfrentamos. Hoy formar una empresa en la Argentina demanda un determinado esfuerzo pero todo lo que tiene que ver con el desarrollo y la conformación de una cooperativa es un proceso mucho más difícil y por ahí es importante saberlo. Pero el resultado final, o finalmente a lo que llegamos cuando nosotros logramos conformar ese proyecto que tiene también una estructura legal para poder trabajar, el resultado final es una síntesis para nosotros importante. Nosotros decimos de un primer momento que el formato humano representaba el cooperativismo y que el software libre era el modo de producir el software que nosotros entendíamos más se alineaba con esta idea. Empezamos a trabajar en función de la implementación de soluciones y desarrollos propios pero fundamentalmente hacemos implementación de soluciones basadas en software libre. Empezamos a vincularnos y a participar de las comunidades como todos contaban, como contaba Pablo, como contaban el resto de los compañeros. En alguna comunidad puntualmente aportamos traducciones, en otras comunidades nos hemos vinculado participando en foros y haciendo aporte de soluciones de bugs. Y en algunas otras comunidades que tenemos una presencia mucho más fuerte hemos hecho desarrollos importantes que nos han posicionado incluso también como actores muy importantes dentro de las comunidades. Nosotros, una parte importante de nuestro modelo de negocio se basa en la implementación de sistemas de gestión, gestión empresarial, fuertemente trabajamos en gestión de la producción y para un software que tiene una comunidad nacional muy importante, se llama Libertia, hicimos un desarrollo, un módulo de gestión de la producción, en realidad una migración de un módulo de gestión de la producción a este fork del sistema de gestión, que próximamente vamos a estar haciendo la liberación de este código, un proyecto y un trabajo que nos llevó más de un año y medio, mucho esfuerzo aplicado a un proyecto concreto de un cliente pero que nos permitió a nosotros ser el canal para terminar haciendo un aporte muy importante a la comunidad de este software, y de esa manera nosotros entendemos nuestra participación, es todo lo que nosotros recibimos y que nos permite desarrollar un modelo de negocio, tenemos la obligación ética, la obligación moral de seguir contribuyendo a que otros tengan más herramientas para hacer también su modelo de negocio posible. Necesitamos que otros desarrolladores que individualmente están trabajando con estas comunidades, con este software, también tengan más herramientas para poder potenciarse. La única manera es desarrollar y distribuir lo que desarrollamos, porque otros nos permitieron a nosotros desarrollar modelos de negocio dentro de la cooperativa y nosotros tenemos como esta necesidad interna de poder contribuir a que otros también se beneficien de los desarrollos que nosotros hacemos. Puntualmente lo que hace a los desarrollos con clientes, nosotros también hay veces que uno se enfrenta a esta cuestión de tener que explicar por qué ellos van a estar pagando por algún desarrollo que luego va a ser puesto a disponibilidad de otros. Y muchas veces esa disponibilidad tiene que ver con poner a la disponibilidad de la competencia herramientas. Y ahí hay una cuestión muy importante que tiene que ver con una cuestión docente en la cual también estamos abocados, que tiene que ver con esto de a uno de los clientes que son empresas que trabajan en un mercado y con unas lógicas capitalistas, llevar esta filosofía al software libre, hacerles entender que ellos se están aprovechando herramientas que están disponibles, muchas veces en forma gratuita, y que otros trabajaron y distribuyeron ese software y que estos aportes que estamos generando también tienen que ser redistribuidos. Nos lleva mucho tiempo, nos lleva mucho esfuerzo, muchas veces nos lleva a momentos tensos con los clientes, pero nos parece que es importantísimo sostener y militar también esta cuestión con aquellos que tienen que entender que esto es una rueda a la que tenemos que trabajar y potenciarnos todos. Esto es lo que queríamos contar, un poco contar la experiencia nuestra, hablar un poco de esta cuestión más, por ahí, filosófica, de la que muchos han estado hablando esta tarde en esta mesa, y aportar un poco un grano de arena para que puedan entender de qué se trata esta propuesta del cooperativismo y acercarse al desarrollo autogestivo y el desarrollo autogestivo colectivo. Gracias. Bueno, gracias, Pepo. Siendo nada, interesante el debate que se abre y la relación que hacen entre cooperativismo y software libre, seguro que hay un montón de semejanzas, está buena la relación que hay entre los dos temas y la verdad que me alegro que haya informáticos que en Tandil apuesten a sintetizar eso y ojalá que desde acá se vayan muchos con ganas de pensar de una manera más cooperativa o por lo menos tenemos que tener en cuenta esta forma de trabajo y de producir y de asociarse. Para los que no saben, en la universidad hay una cátedra abierta, libre, que para la facultad exacta se es optativa, para humana se tiene forma de seminario, pero es la misma cátedra y está bueno porque participa gente de todas las facultades, que es la cátedra de cooperativismo y economía social, y sé que muchos han participado de ahí, muchos de nuestra facultad y se han quedado con muchas ganas y mucha, ¿cómo se dice? Bueno, con mucho emprendedurismo por crear una cooperativa, ¿no? Así que, bueno, gracias, gracias, GECO por hacerlo cada día y por estar hoy también acá acompañándonos. Y yo, ya como para ir cerrando un poco la jornada de hoy, voy a hablar un poco en nombre de este espacio que se formó hace algunos años, que es el TIT, somos los trabajadores informáticos de Tandil. Eso es lo que somos, somos trabajadores, somos informáticos, somos de Tandil. Lo cierto es que día a día estamos formando nuestra identidad y preguntándonos qué somos, quiénes somos y en realidad qué es lo que queremos. Este espacio, digamos, que es abierto para todos, todos los que quieran sumarse a participar, está formado por desarrolladores de software, algunos que todavía son estudiantes, otros graduados, algunos que no son desarrolladores, sino que son testers, otros que por ahí se han desarrollado en cargos más gerenciales, si se quiere. En definitiva, hay también algunos freelancers, es decir, personas que trabajan por cuenta propia, algunos que han pasado por la experiencia cooperativa o que lo están. Es un espacio abierto para todos los que trabajamos en informática, que bueno, empezamos a juntarnos hace algunos años, un poco por necesidad, para hacer catarsis, si se quiere, porque en algunos ámbitos laborales, en algunas empresas, no había muy buenas condiciones laborales. Por ahí a diario escuchamos que hace falta más informáticos, y nosotros en lo que charlamos día a día es cierto, es cierto, celebramos que día a día, digo, Tandil se inscriba más gente a la facultad, y que haya más empresas de software, ya sean cooperativas, sociedad anónima, o el formato que tomen. Sabemos de que es necesario, y que es importante, que se genere un puesto de trabajo en el sector informático, celebramos que Tandil tenga un polo informático que prospera, que crece, pero también lo que vemos es que hay mucha disparidad entre una empresa y otra, algunas empresas, bueno, qué sé yo, tienen estancados los aumentos salariales, son, la verdad que los problemas que tratamos son de distinta índole, en otras empresas directamente, que se yo, por ahí la queja, si se quiere viene porque, por cosas que parecen insignificantes, pero no lo son, como que las sillas son incómodas, que los monitores son viejos, o que las computadoras que se usan son lentas, y, digamos, eso hace que el día a día del trabajo, no sea, uno no se sienta cómodo, y si el desarrollador no se siente cómodo, no se siente tranquilo, no se siente de alguna manera feliz con lo que está haciendo, no trabaja bien, eso es lo que creemos, y a lo cual, digamos, queremos que no pase en las empresas de Tandil, en concreto, queremos que en todas las empresas de Tandil se pueda trabajar bien, queremos que eso es posible, hay empresas que son más permeables a estas cuestiones, digamos, que escuchan un poco más a sus empleados, hay algunas que no, digo, hay algunas, se dan, digo, hay empresas más chicas, empresas más grandes, hay una, la verdad que hay una gran heterogeneidad, hay empresas que son de Tandil, otras que vienen de afuera, y quien toma las decisiones por ahí no tiene presupuesto, o empresas que son muy chicas, y no pueden llegar a cubrir por ahí las demandas que se plantean, lo cierto es que esto nos llevó a juntarnos, nos llevó a charlar, nos llevó a decir, bueno, este, bueno, hagamos que esto cambie, si queremos que, que el sector informático prospere en Tandil, que creo que es algo que queremos todos, incluso, en general, la sociedad tandilense, también la universidad, digamos, creo que, y las empresas, apostamos a que, a que el sector crezca, y prospere, que sea, por qué no, y ya lo es, en gran medida, una referencia a nivel nacional, en cuanto a la cantidad, y sobre todo, la calidad de software que, que se produce en Tandil, queremos que eso siga siendo así, y nos parece que, cuanto mejor estemos, los, los que trabajamos día a día, en el código, mejor va a ser, este, así que, en eso estamos trabajando, nos hemos propuesto, eh, trabajar en varios ejes, varios ejes de trabajo, que, nos ha costado, pero los hemos ido, los hemos definido, y, día a día, los vamos puliendo, los vamos, eh, escuchando a, a nuevos compañeros, que se suman, y aportan su mirada, este, y, esos ejes de trabajo, que tenemos, son, por un lado, son tres, que hemos identificado, eh, por un lado, la, la representatividad, y la legitimidad, que tenemos como espacio, sabemos que, que, bueno, de alguna manera, queremos representar, o queremos, digamos, tener, queremos hablar por los trabajadores, o queremos, digamos, tener una mirada, que realmente sea correcta, y no que seamos, eh, diez locos, que están encerrados, haciendo catarse, sino realmente, poder tener una mirada, amplia, y heterogénea, y, de lo complejo que es el sector, este, por eso, eh, eso se trabaja día a día, juntándonos, charlando, mate por medio, también, eh, también muchos de nosotros tenemos familia, tenemos, obviamente, trabajamos, tenemos muchas responsabilidades, así que eso es difícil, y es un camino, eh, lento, pero venimos avanzando, eh, luego, también, tenemos, que un poco se desprende de eso, que es el área, el eje de relevamiento, que nos hemos propuesto, para tener más conocimiento, de qué es lo que pasa en Tandil, qué es lo que pasa en el sector, eh, también, eh, tener conocimiento, y para eso nos hemos dado distintas estrategias, por ejemplo, hace dos años, hicimos una encuesta, eh, que tuvo, muy buena respuesta, por parte de los informáticos en Tandil, eh, un poco para sondear, cuáles eran las, cuál era el diagnóstico, eh, del sector, tanto las cosas buenas, como las cosas malas, eh, esos resultados fueron presentados, acá, en el marco de la Expo Empleo, digo acá, porque fue en este mismo espacio físico, eh, y, y bueno, nos hemos propuesto reeditar esa, esa encuesta, así que, quizá les llegue, eh, la, la invitación, este, también en relevamiento, también, que nos hemos, eh, surgió hace poco la idea de hacer un hackathon, es decir, un espacio donde, bueno, podamos, eh, poner sobre la mesa algunos datos, que podrían ser los de la encuesta, o algunos datos que por ahí aporten las empresas, o el municipio, para hacer una jornada, de uno o dos días de, de desarrollo, de trabajar con código, y poder sacar algunas conclusiones, este, sobre, sobre qué es lo que pasa en el sector, y estoy un poco nervioso, me olvidó el otro, el otro, el último eje, eh, que trabajamos, que es el de formación y capacitación, este, como un eje también, que puede ayudar a que nuestro, nuestro día a día laboral sea mejor, este, algunas empresas, este, como la que trabajo, por suerte, eh, hay, programas de capacitación, de formación, de, de, de mentoring, este, pero hay otras que no, y, y sabemos de, de muchos, este, muchos informáticos, que por ahí han entrado a empresas, y han quedado, de alguna manera, rehenes de una tecnología, y no han podido salir, por eso, eh, la intención es también poder dar algunos cursos, este, para programar en nuevas tecnologías, nuevos lenguajes, este, bueno, eso también va a salir un poco del feedback, eh, que obtenemos del, del sector, y de qué es lo que hace falta, no nos vamos a, a mandar a, a proponer algún curso, si nadie lo va a aceptar, así que, bueno, ese es un área que también nos hemos propuesto, seguir aprendiendo, este, seguir formándonos, como, como técnicos, como profesionales, para hacer, este, mejor, mejor calidad, nuestro, nuestro día a día, este, y bueno, en esos ejes, digamos, venimos trabajando, venimos trabajando, sobre todo, nos, nos lleva, nos guía, si se quiere, esto que les decía, por ahí, eh, tratamos de día a día, que no sea, las reuniones, que no sean, repetir, repetir, la, la catarse, o los problemas, solamente ver los problemas, sino también ver, las cosas que están bien, y, y lo que está mal, bueno, cómo podemos mejorarlo, creo que el principal desafío que tenemos, es, de alguna manera, nivelar, tener, eh, más paridad, a nivel de, de lo que son las distintas empresas, sí, que no, que, que no sea, que en una empresa, no quiero poner un número, no, pero no quiero, no es bueno que por el mismo trabajo en una empresa se gane la mitad, de lo que se gana en una empresa a dos cuadras, digo, creo que eso no favorece ni a las empresas, ni, ni mucho menos, este, a los, eh, a los empleados, este, por lo tanto queremos ir a distintos mecanismos o formas que nos lleven a nivelar, no solamente en la cuestión salarial, este, que seguramente es muy difícil de llevar, sabrán todos los que trabajan en sistemas que a nivel nacional no hay ningún marco, no hay una suerte de convenio colectivo, ni mucho menos, de hecho tampoco hay un gremio ni nada establecido, por lo tanto desde acá hacemos nuestro humilde aporte, y queremos contribuir a eso, a que haya más paridad, creemos que eso puede ser muy bueno para las empresas también, sobre todo, porque, es difícil para una empresa, digo, hay empresas que le dan los mismos aumentos, indefectiblemente tengo que caer en la cuestión salarial, más, cuando la inflación en nuestro país nos vive persiguiendo de alguna manera, pero hay empresas que, qué sé yo, dan aumentos de 5% quizás a un empleado, y al empleado del lado un 10, y al del lado un 12, y los criterios para tomar esta decisión no están para nada claros, son totalmente oscuros, y secretos, entonces bueno, trabajar un poco en eso, y también, quería decir también que nuestra intención como informáticos, y con conciencia de alguna manera crítica, también es tratar otros temas, no solamente el tema por ahí más gremial, sino también abordar otros temas, como por ejemplo este encuentro de software libre, siempre caemos en la charla del software libre, y cómo el software libre tiene que ver con el trabajo, cómo el software libre genera puestos de trabajo, cómo favorece que pequeñas empresas puedan crecer, cómo hace que el uso de software libre en un estado, o en empresas que no necesariamente son de sistemas, permite que ese estado o esas empresas contraten a cualquier desarrollador de la región, de su ciudad, su vecino, para darle trabajo, para mejorar el sistema, para modificarlo, para mantenerlo, sin la necesidad de llamar a un 0800 en algún país de Europa, o de Estados Unidos, para pedir soporte, y de esa manera perder quizá un puesto de trabajo que se puede generar acá, por eso siempre el tema del software libre nos preocupa, y está presente. También nos llevan otras discusiones que surgen, en el ámbito de las reuniones, que son bastante descontracturadas, y que por ejemplo nos llevan a hablar de lo que es el tema de voto electrónico, el tema del gobierno abierto, y en general todo lo que tenga que ver con la tecnología, y el desarrollo, no solamente a nivel productivo, sino también a nivel social, y por eso es que organizamos esta actividad, para charlar sobre la tecnología, y el acceso a la tecnología, en la educación, en el trabajo, en el común de los ciudadanos, y bueno, esa fue la intención de este encuentro, queremos agradecerles a todos los que estuvieron hoy acá, los que estuvieron acompañando durante todo el día, también agradecer a AGC, la Asociación Gremial de Computación, que hizo este enlace a nivel nacional, nos permitió ser sede de este encuentro aquí, también agradecer al Centro de Estudiantes de la Facultad, que se puso al hombro por ahí la acreditación, y la prensa de la actividad, también agradecer a la Facultad de Ciencias Exactas, por el auspicio y el apoyo que nos han dado, aprovecho para decir que con la Facultad, otra temática que surge es, el tema de cómo nos formamos como profesionales, qué plan de estudio tenemos, qué difícil que es graduarse, si tiene sentido o no graduarse, por qué son temas que también nos interesa, charlar en el ámbito de las empresas y también de la Facultad. Y bueno, también agradecer a la Secretaría de Extensión de la Universidad, que hizo posible que hagamos el espacio acá, al Bar Cultural de la Universidad. No me quiero olvidar de nadie, pero agradecerles a todos y dejar la puerta abierta para que se acerquen a participar, tanto del TIP como de los otros espacios de participación. Digo, hay grupos de compañeros que les interesa solamente trabajar software libre, otros que quieren abordar otras temáticas. Estamos abiertos a laburarlo, a charlar, a juntarnos, a tomar mate, a comer asados y a pasarla bien, sobre todo. Así que muchas gracias a todos. Ahora les vamos a dar unos presentes, por supuesto, acá a Pablo y a Pepo. Y gracias a todos por venir y esperamos que se sumen para el próximo CISL y las próximas actividades que estemos organizando. Muchas, muchas gracias.